El Consejo Nacional de Vialidad concluirá en estos días las obras finales en Quebrada Faraya, este paso ubicado a 8 kilómetros de la boca del río Barú en Dominical. Ahí era un embudo en la vía que pasaba de dos carriles a un carril con un seda. Ahora cuenta con dos carriles y sobreanchos para mejorar la comodidad de quienes usan este tramo que une Pérez Celedón con la costanera. Conavi asumió las obras de ampliación procurando no interrumpir el paso en la Ruta Nacional 243 y así lo hizo trabajando al lado de la vía y manteniendo estrictas medidas de seguridad para cuadrillas y usuarios. Ya el paso por ambos carriles está habilitado y se trabajó además en mejorar los accesos conformando sobreanchos de espaldones, ya que esta Quebrada Faraya se sitúa cerca de una curva. En estas obras finales se ha procurado el asfaltado, la construcción de cunetas, para evitar que en una crecida erosión el suelo y llegue a dañar las obras. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi encargada de estas obras agradece a los vecinos y usuarios respetar todavía la señalización y mantener bajas velocidades al circular por este sitio.